¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredep, clase número 10 de nuestro curso de Swift para principiantes. En este tutorial por fin veremos un concepto que engloba muchos de los conocimientos que hemos visto a lo largo del curso. Estoy hablando de las clases. La importancia de este concepto reside en que la gran parte de nuestro programa estará formado precisamente por clases. ¿Preparados? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 10. Como siempre digo, si no has visto la clase anterior, por favor, pincha aquí arriba, ya que es necesario que lo comprendas para entender mejor lo que vamos a ver en esta nueva clase. Como siempre, si aún no estás suscrito, ya sabes, dale al botón de suscribir y activa la campanita. También recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para así estar más al tanto de todo lo que voy subiendo. E incluso formar parte de una comunidad de ya más de mil programadores uniéndote gratis al grupo de Discord. Y ya por finalizar, recuerda que puedes colaborar con el canal entrando emitiendo oficial de Merchant, donde puedes encontrar diferentes objetos como camisetas y tazas relacionados con motivos de programación del canal. Dicho esto, muchísimas gracias por seguir aquí. Vamos a comenzar con la clase. Decirte, aunque no te asustes, que esta es la última clase de nuestro bloque de Swift para principiantes. Creo que estas 10 primeras clases básicas son una muy buena toma de contacto con el lenguaje de programación Swift. Esto no quiere decir que sea el final de este tipo de clases, simplemente es un primer bloque básico que quería cerrar. Por supuesto, nos queda muchísimo por aprender del lenguaje Swift, pero creo que ya debería englobar ese nuevo conocimiento en una serie, por ejemplo, intermedia o avanzada. Lo que tenéis que hacer es apoyar esta serie que cerramos hoy. ¿Cómo? Pues ya sabéis, dándole like al vídeo, compartiéndolo y sobre todo escribiendo en comentarios que de verdad os gustaría seguir viendo conceptos más avanzados. Así que si queréis más series de este formato, por favor, hácedmelo saber. También deciros que como vamos a cerrar este primer bloque de 10 clases, lo que voy a hacer es subir todo el proyecto, todo el playground de Swift para principiantes a GitHub. Os dejaré la URL en la descripción del vídeo. Ahora sí, ¿qué es una clase en Swift? Como ya he dicho al principio, una clase también la podemos conocer con el nombre de objeto. Es una construcción flexible y de uso general. Y repito, la gran parte de nuestro programa estará formado precisamente por clases. El propósito principal de las clases es generar nuevos tipos, nuevos tipos que el propio SDK, que nuestro propio lenguaje Swift no tiene presentes. Tipos personalizados y que se van a adaptar precisamente a la lógica que nosotros precisamos para crear nuestra app. Hecha esta introducción, lo mejor como siempre es irnos a Xcode y empezar a verlo en código paso por paso. Aquí tenemos nuestro proyecto de Xcode Swift para principiantes, que como ya he dicho lo voy a dejar subido en GitHub. Y lo que ha hecho es crear una nueva página llamada 10 con el nombre de clases. Una clase no deja de ser una estructura que va a englobar un montón de características. Para definir una clase es tan fácil como escribir la palabra reservada class y un espacio seguido del nombre de nuestra clase. Por ejemplo, vamos a crear una clase programador. Una vez le hayamos dado el nombre de nuestra clase, simplemente vamos a abrir y a cerrar llaves. De esta forma hemos creado un objeto, un objeto particular, un objeto que responde a la lógica que nosotros querramos aplicar a un programador. Como ya he dicho, una clase va a englobar muchos de los conceptos que hemos visto a lo largo del curso. Conceptos como pueden ser las propiedades. Es decir, puede contener variables o constantes. ¿Qué propiedades podría tener un programador? Por ejemplo, podría tener una constante que fuera el nombre del programador. Con lo cual será una constante a la que llamaremos name y que será de tipo string. También he dicho que las clases es uno de los componentes que más utilizaremos en nuestro programa. Cuando estamos hablando de tipos como son los strings o los enteros, también estamos haciendo referencia a clases. String es una clase que nos sirve para designar cadenas de texto, que también contiene en su interior propiedades y operaciones. ¿Qué más variables o constantes podría contener nuestra clase programador? Pues puede tener una edad, una constante a la que llamaremos age y que va a ser de tipo entero, de tipo int. Por último, ¿qué podría tener? Ya que es un programador, una de sus propiedades puede ser los lenguajes de programación que conoce. Así que vamos a crear una nueva constante que se llame lenguajes. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un array de strings? Ya que podría conocer más de un lenguaje. Una vez tenemos las propiedades de nuestra clase, ya vemos que Xcode nos está diciendo que hay un error. Nos dice classProgrammer hasNodeInitializers. Esto quiere decir que toda clase que contenga propiedades necesita un inicializador, es decir, un mecanismo para darle valores iniciales a estas propiedades. ¿Cómo crearemos un inicializador? Con la palabra reservada init. Como si fuera una especie de función. ¿Qué tendrá que contener este inicializador? Pues tendrá que contener la posibilidad de que nosotros le enviemos a nuestra clase los valores iniciales para las propiedades. Es decir, tendrá que tener un parámetro que se llame name de tipo string, otro parámetro que se llame age de tipo int y un último parámetro que se llame lenguaje de tipo array string. Una vez tenemos los parámetros que llegan a este inicializador, se los tendremos que asignar a las propiedades que tenemos dentro de nuestra clase. ¿Cómo haremos esto con la palabra reservada self para acceder a cada uno de las propiedades que tenemos dentro de esta clase? Por ejemplo, a la primera name y asignándole el valor que nos entra a este constructor, a este inicializador, que es la propiedad name. Y así con las otras dos propiedades, con age y con language. Aquí he puesto algo mal, quería llamarle language en plural y este es el nombre de la propiedad que ya teníamos dentro de nuestra clase. Volvamos a recapitular. Hemos dicho que nuestra clase va a contener muchos de los conceptos que ya hemos visto. Puede contener, por ejemplo, funciones. Vamos a crear una función, ya sabéis, con la palabra reservada func. ¿Y cuál sería una de las características que podría tener un programador? Pues precisamente, programar. Vamos a llamarle a esta función code. Esta función es una característica que está asignada únicamente a nuestra clase programador. Podríamos crear un print que diga, estoy programando. Podríamos crear un print que cuando llamemos a la función code, simplemente imprima que estoy programando. Ya que nuestra clase, nuestro objeto va a dotar de muchas características a este programador, también podrá contener, por ejemplo, enums. Vamos a crear un enum, ya sabéis, con la palabra reservada enum, al que le vamos a llamar language. ¿Por qué? Porque este enum va a designar diferentes lenguajes que puede conocer nuestro programador. Por ejemplo, vamos a crear que uno de los lenguajes, por supuesto, sea Swift. Pero otro lenguaje puede ser Kotlin. Otro lenguaje podría ser Java. Y vamos a crear un cuarto último, que puede ser JavaScript. Y vamos a complicar un poco más a nuestro programador. Decíamos que nuestro programador podría conocer un array, un listado de diferentes lenguajes. Aquí, como es un string, podría contener cualquier tipo de cadena que representara un lenguaje, pero también le podríamos pasar un texto que en realidad no representase ningún lenguaje. De esta forma, al crear un enum con diferentes lenguajes, nosotros estamos tipando, estamos acotando los lenguajes que puede conocer este tipo de programador. Así que vamos a cambiar que language, esta array de strings, pasa a ser un array de el enum language. Es decir, que nuestro programador solo va a poder conocer como máximo estos cuatro lenguajes. Podrá conocer ninguno o hasta cuatro diferentes. Tenemos que hacer este cambio porque si ahora quisiéramos correr nuestro programa, tendríamos un error. Y es que este inicializador está recibiendo un array de strings, y no un array de language, del enum language, que es lo que necesita precisamente este programador para inicializarse. Seguimos viendo como una clase puede contener diferentes tipos de elementos. Visto como hay que definir una clase, vamos a ver a continuación como instanciarla, como crear una instancia de este objeto programador. Nosotros, para crear una instancia, por ejemplo, de un string, era tan fácil como crear algo entre comillas. Para crear la instancia de una clase, es tan fácil como asignarla primero a una variable o una constante. Por ejemplo, vamos a crear un programador que se va a llamar Bryce. Será de tipo constante y a continuación lo que haremos será escribir la palabra programmer. ¿Veis? Ya podemos seleccionar un objeto que hemos creado personalizado, ya que lo tenemos definido aquí arriba. Ya es un objeto que por defecto el propio lenguaje de programación o las propias librerías que tenemos por defecto no contiene. Para inicializarlo, escribiremos el nombre de nuestra clase, abriremos paréntesis y ya vemos lo que tenemos aquí dentro, todos los datos que necesita nuestro programador para ser inicializado. Que ya vemos que obviamente se corresponden con nuestro init. Lo seleccionamos y vamos a cubrir los datos. ¿Cuál es el nombre de este programador llamado Bryce? Pues va a ser Bryce Mowre, por ejemplo. La edad, 32. Ya veis que estoy poniendo name de tipo string, age de tipo int, porque son los tipos de datos que nosotros demandamos. ¿Y cuáles son los lenguajes? En mi caso voy a decir que conozco dos lenguajes, Swift y Kotlin. Voy a crear un array, que como teníamos al principio, si yo intento crear un array de strings, nuestro programa no funcionará, dará un error, ya que yo lo que tengo que hacer es crear un array de tipo language, de este enum. Si yo escribo un punto dentro de estos corchetes que están definiendo el array, veo los diferentes lenguajes que yo puedo añadir a mi array. Por ejemplo, voy a añadir Swift, una coma y un nuevo lenguaje que sea Kotlin. Voy a decir que mi programador Bryce sabe estos dos lenguajes. Hecho esto, incluso podríamos mejorar la función que tenemos dentro de nuestro programador. Ya que este objeto programador contiene los lenguajes del programador, yo podría decirle que interpole la constante language y así al llamar a Kotlin nos diga estoy programando y el nombre de los lenguajes. ¿Cómo haría esto? Muy fácil. Nosotros ahora mismo ya tenemos una constante de tipo programador que se llama Bryce. Bryce podemos acceder a ella y vemos como podemos acceder a las diferentes propiedades que tiene dentro, como puede ser su edad, los lenguajes y el nombre. Y también podemos acceder a la función code. Si nosotros una vez hemos invocado a la función code y ejecutamos nuestro programa, lo que vamos a ver es lo siguiente por consola, que estoy programando y que aparecen los dos lenguajes, Swift y Kotlin. ¿Por qué aparecen de esta forma tan extraña? Porque en realidad lo que estamos imprimiendo es el array de Lenum. Por eso nos dice que tiene dos objetos, un primero de tipo programmer.language.swift, ya que el language está dentro de la clase programmer, y otro igual pero asociado a Kotlin. Pero de lo que se trata es que conozcamos la potencia de las clases y cómo podemos dotarlas de lógica propia. Lógica que en este caso, si estamos creando un objeto programador, tiene todo sentido que este programador pueda programar. Por otra parte, cuando creamos una clase, estamos creando una entidad. Lo que quiere decir es que nosotros podremos definir nuevos programadores. Por ejemplo, una programadora que se llame Sara. La creamos igual, llamando a programmer y a su inicializador. Su nombre será Sara. Su edad, por ejemplo, 40 años. Y sus lenguajes, en este caso, crearemos un nuevo array, pero en este caso Sara solo va a conocer el lenguaje Java. Si nosotros indicamos que Sara programe y ejecutamos de nuevo el programa, lo que veremos por consola es que ahora Sara también está programando. Pero en este caso, solo en Java. Ya vemos cómo utilizando la misma clase, hemos creado dos programadores que se comportan de formas diferentes. Tienen diferentes propiedades, como su nombre, la edad o los lenguajes que pueden programar. Con todo esto, lo que vemos es que una clase puede contener un montón de mecanismos. Por supuesto, una clase también podrá contener más clases personalizadas. No solo las del sistema, como string o int, o un enum, como era language. Por ejemplo, si nosotros creamos una nueva propiedad de tipo constante que se llame friends, es decir, los amigos de este programador, podremos decir que friends es una constante de tipo array y que contenga más programadores. Es decir, un programador puede tener más amigos programadores. En el momento que hacemos esto, vemos que tenemos un error en init, porque necesitamos de alguna forma indicarle cuál es el valor inicial para una constante, ya que si es constante, como en este caso friends, no puede variar. Con lo cual, esa única forma de darle un valor es mediante el inicializador. ¿Pero qué pasa si un programador, por ejemplo, no tuviese ningún amigo? Pues que de esta forma siempre lo obligaría a tener alguno. Lo que podemos hacer para representar ese comportamiento dentro de nuestra clase programador es que friends, estos amigos, no sean constantes, sea una variable. Es decir, que nosotros vamos a poder modificar en cualquier momento. Aunque lo pasemos a variable, nuestro inicializador sigue dando error. Pero aunque sea variable, de la forma en la que está definida actualmente, tiene que existir de todas formas. Esto hace referencia a que siempre que exista una variable en una clase, debe ser inicializada. La única forma con la que podemos evitar esto, es haciendo que esta variable sea opcional, como ya hemos visto, en una clase anterior. De esta forma le indicamos que friends puede ser nulo, por lo tanto, no hace falta que se inicialice, ya que nulo es uno de los valores válidos. ¿Cómo haremos si, por ejemplo, queremos asignar un amigo a Bryce? Simplemente tendremos que acceder a Bryce, escribir un punto, y aquí veremos todas las propiedades, entre las que tenemos la propiedad friends, que inicializaremos con un array que tiene un programador, en este caso una programadora que es Sarah. Así le hemos asignado un amigo a Bryce. Si nosotros ahora imprimimos, por ejemplo, el objeto Bryce, accedemos a sus amigos, como sabemos que hay un solo amigo, vamos a acceder al primer elemento de este array con la operación first, y a ese primer elemento a su nombre, con la propiedad name. Si ahora ejecutamos nuestro programa, vemos que lo que se imprime por consola es un opcional que dice Sarah, es decir, el nombre de la programadora, amiga de Bryce. Pero en cambio, si nosotros imprimiéramos los amigos de Sarah, lo que veríamos es que son nulos, es decir, que no tiene ninguno. Y así, con este último componente de Swift con las clases, veremos cómo dotar a un objeto de lógica, utilizando todo lo aprendido. Creo que este es un buen punto para dar por cerrado este primer bloque de lecciones asociadas a Swift para principiantes. Por supuesto, podemos hacer muchas más cosas con las clases, pero sí que ya son conceptos más avanzados, como puede ser el typecasting, los inicializadores de conveniencia, o la propia herencia, características propias de los lenguajes orientados a objetos, pero que sí que nos van a exigir conocer algo mejor cómo funciona un lenguaje. Por supuesto, la mejor forma de demostrarme que estáis interesados en estas clases de características más intermedias o avanzadas, es suscribiéndose al canal, activando la campanita, y dejando vuestro dedo de espacial hacia arriba, dejando un buen like y compartiéndolo, para que así cada vez más gente en comentarios y mediante estas interacciones me demuestren que están interesados en vídeos de este tipo. Tampoco olvides que la forma más inmediata de estar enterado de todas las novedades del canal es siguiéndome en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook, como arroba mouredev. Muchísimas gracias y sobre todo, enhorabuena por llegar hasta el final de esta serie. Recuerda que este proyecto de Xcode con todas las clases lo dejaré subido a mi Github y también dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Por último, te dejo el botón de suscribirte y un tutorial más avanzado para que puedas crear tu primera aplicación en iOS. Espero que te resulte muy útil. Muchísimas gracias de nuevo por todo tu tiempo y apoyo. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackerman!